Sabias por 4x4 Parte Aries Estamos sueltando ¡Esta para arriba! Ok, ok Y se lo damos a la cuesta de 3, 2, 1 Te voy a ganar sin levantar ninguna sospecha Ni cagando van a votar por el de la derecha Derecho sin levantar sospecha Te falta tu gemelo ¿Y mañana qué fecha? Mañana qué fecha yo a vos te exploto Desastre natural, el área es un terremoto De eso que le ven a la gente Pero a poco, la droga que la pruebas Y te está volviendo loco La droga yo la pruebo y me estoy volviendo loco Perdón por ser así, me estoy divirtiendo un poco Porque algunos necesitamos droga Pa' mañana era hora, algunos estamos rotos Si la vida a veces, compa, se pone muy tágica Pero yo tengo palabras y mi táctica Obvio que no votan pa' la derecha No van a votar al de la derecha Pero si al de la zurda mágica El de la zurda mágica le pega con los goles Yo te pateo con las dos, soy ambidiestro y con opciones Me dicen que las drogas son mejores Las drogas no son tiritas Y en los corazones no se ponen No se ponen, te rompieron el corazón ¿Qué fue que te dejó así un quiebre de relación? Un trauma de experiencia fue un desamor ¿Hundir tu vida en droga y ahogarla en alcohol? No, nunca he estado mal por el amor He estado mal por hermanos caídos adentro de un blog He estado mal por hermanos en la depresión Las drogas no son mejores pero me hacen sentir mejor Las drogas no son mejores pero me hacen sentir mejor Incluso estáis dudando si es que esto es una canción Estoy vibrando y es solo por mi pasión Nadie puede negar que rapeo de corazón Yo también lo entiendo Lo tengo bien entendido Lo he hecho por mis panas, lo he hecho por mi amigo Pero tengo un problema contigo Y que gracias a eso el panorama está en una escena antidepresivo ¿Escena antidepresivo? Dímelo La de la droga, repítelo Escuchar a Blade cuando no le ponen un buen estímulo Es ver a Blade en versión de Somnífero Estáis mal, estáis mal, estáis mal Y sea como sea hoy día te voy a ganar No es mi culpa que esto se quieran cuentear Ellos no viven yo Todas esas cosas las tuve que llorar Las tuve que llorar y las tuve que pasar Tuve que ver preocupada a mi hermano y mi mamá Tuve que ver muchas cosas que no te podría contar Porque hay demasiadas cámaras y me quieren investigar Es demasiado cuento El mejor espacio para ser honesto Están todos escuchando, están todos atentos Te pasaste tres patrones y dijeron mucho texto Lo aburriste, lo aburriste Ese cuento de chantaje no te sirve Porque si fuera por nosotros decimos que no comemos ni un pan Y ganamos las demás haciéndonos lo humilde Haciéndonos lo humilde Yo siempre quiero dinero No quiero ser humilde, quiero ser el mejor rapero Así yo soy sincero Demasiado texto para lectores tan pajero Así que estás acá Hoy día ninguno me la va a ganar Yo les presento lo que ahora va a pasar Mañana hay una foto de Blade en la nacional Cuatro por cuatro, cinco entradas Comienza Blade, termina Arie Suéltala, 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 suéltala Quiero estar para arriba Quiero estar para arriba Para arriba Die, diez, cuatro, cuatro, cuatro Dos, cuatro, 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 ocho sleep, siete, cinco, dos, uno, ocho ¡Qué pena por ti! Pero me motivaste Sin querer hoy día a la bestia despertaste Mira, vos me elegiste Cuida tus elecciones porque ellas pueden matarte Ellas pueden matarme, no me matan, me salvan Y tú tenías la gente, esa mierda te impacta Pero es que no se parcha, no pueden matarme Tengo a 50 personas como ángel de la guardia Pero es que en realidad, como dijo alguno en Argentina Ellos no plagian, se contagian Se contagian de mi esencia, de mi transparencia De lo que yo vivo por conciencia Lo que vive por conciencia por dentro es una hemorragia Este me dice que en Argentina se contagian Aquí andan tirando la pela por la mafia Yo le cambié una letra porque estoy haciendo magia No, pero es que no calláis porque no somos detectives Yo no le tiro la pela a la mafia ¡Que viva el crimen! ¡Que viva el crimen! Y todos estos hijos de perra que no nos siguen Yo si te sigo hermano, ni mi compañero Y asúmelo, por eso mismo te elijo en el duelo Tú me dices que andas con compañeros, son perros Libertad para el crimen, pero no para el encierro Pero no para el encierro Muchos encerrados están bien, están muchos atrapados Yo no estoy orgulloso por lo que he rapeado Pero que te puedo decir si es la vida que ha tocado En la vida que ha tocado yo la vivo desde el comienzo Sé que es ponerle verso, sé que es ponerle esfuerzo Y ese ha sido mi propio cuento A pesar de que 50 silencios sean mi sueldo No estáis entendiendo como esta mierda es tremenda Si vos sois bueno en la contienda Dame la mano que esta batalla es tremenda Vos vive tu cuento que yo vivo mi leyenda Yo vivo mi cuento, shoutout por el principito Me pongo a rapear y dicen que bonito A vos te han levantado la batalla con gritos Después de que yo rapeo se escuchan los huevos fritos Aplausos, aplausos, aplausos Jurados a la vuelta de 3, 2, 1 Se lo lleva a play, aplausos para Arias Por favor, tremendo batallos Aplausos Aplausos Aplausos